Un saludo y muchas bendiciones para ustedes y quienes tienen la oportunidad de seguirnos. Vamos a hacer un recorrido por esta exposición, La Grandeza de México, con la intención de conocer, identificar este patrimonio que a lo largo de más de 200 años se ha conformado un patrimonio visual, patrimonio artístico, cultural y viene justamente en función de identificar los elementos artísticos que conforman este legado de nuestra cultura, de nuestro México. Entonces, por la celebración de los 200 años de independencia se conforma justamente esta exposición que primordialmente tiene la intención de mostrar piezas de este legado. Así que esta gran nación que es nuestro país tiene uno de los museos más bellos en el mundo que es el Museo Nacional de Antropología. Este es el acceso principal. Y en la sala de exposiciones temporales es donde se encuentra esta gran obra. También acá está la entrada del acceso al auditorio, una de las obras también más importantes en este sentido, con este mural de la dualidad del gran creador Rufino Tamayo, que nos muestra su visión de esta herencia de las culturas originarias, con esta serpiente y este jaguar que se enfrentan en el día y la noche en esta batalla simbólica y pues con una cromática realmente impresionante, una de las obras también más destacadas. Y pues bueno, es un deleite el museo, tanto por toda la riqueza de las culturas, tanto prehispánicas y también las que se ubican en el segundo piso, que son ya inclusive contemporáneas. Y pues la pieza que nos da la bienvenida a este recinto es el Monumento 268 de Kinnich Zawambalam Yashunquil, este personaje que tuvo su impacto, dejó su huella en la cultura maya de un sitio que se llama Tuaniná, que es uno de los sitios más importantes en la zona sur, en el actual estado de Chiapas, en el municipio de Ocozingo, y pues nos muestra justamente este canon maya. Podemos identificar, por ejemplo, con esta representación con los pies y las puntas de los dedos hacia los costados y pues la grandiosa, el grandioso tratamiento de la escultura, sosteniendo un cetro, un rostro lleno de sabiduría y un tocado espléndido. En este caso vemos tres elementos, pues nos alude a esta proyección del supramundo. Él está tomando el control, tiene el contacto con este mundo divino y ejerce su poder así con los pies firmes en este recinto. Y la pieza como tal se encuentra en esta gran acrópolis que mide 72 metros de alto. es también muy importante en este sentido, por ser una de las emblemas de la grandeza de esta cultura maya, ¿vale? Entonces, pues vamos a regresar en este aspecto a la parte principal de esta presentación. Así que vamos a ir hacia atrás. Entonces, para iniciar el recorrido en esta exposición extraordinaria, pues vale la pena y ojalá puedan acudir. Se divide en dos secciones. Una es esta, el recorrido que realizaremos en pocos minutos y que tiene que ver justamente con la musea de antropología. La otra sección se encuentra en el edificio de la CEP, también en el centro histórico. Y, pues bueno, al ingresar lo que tiene esta exposición, nos muestra piezas de las distintas épocas del pasado, de nuestros orígenes, ¿no? También con este tipo de muestras, bueno, la ubicación. En este caso, pues también, por ejemplo, este mamut, ¿no? Con madera de deriva marina, es decir, que se encontró de residuo, ¿no? Como cuando vamos al mar y recogemos conchitas, bueno, así también estas maderas. Y, pues bueno, ya el tratamiento de la museografía, pues bastante bien logrado, con una buena y excelente iluminación, con materiales audiovisuales, interactivos, y pues las descripciones respectivas. Y, pues bueno, está este meteorito de la zona de Charcas, San Luis Potosí. Y esta pieza, que es también maravillosa. Y se llama Chicomecoatl, o Siete Serpientes. Y es, proviene de Tláhuac. Es interesante en este sentido, porque, pues ahí en nuestra facultad, pues también es este entorno lacustre, ¿no? De los lagos de Xochimilco, los canales. Y justamente en una chinampa fue donde se encontró este y otros incensarios, que también forman parte de este patrimonio. En Tláhuac, tienen un museo comunitario, en donde los hallazgos, ¿no? Mientras rasgan, mientras revientan la tierra con las coas y los varados, emergen figurillas. Entonces, en una de estas se encontró justamente esta pieza, que es extraordinaria. Y que tiene como característica, regreso por acá, la representación del maíz. Voy a colocar de esta parte para iniciar el zoom. Y se caracteriza por tener justamente estas faldas, que remiten estos cuadrados, estos cuadretes, justamente a las milpas, ¿no? A lo que se conocen como chapines, donde es lodo, tierra mojada, en donde se colocan las semillas para iniciar este proceso de crecimiento. Tiene cuatro mazorcas de maíz. Y en la parte superior, pues, tiene también estos elementos de papel, estos rosetones. Me voy a acercar otro poco. En la representación del papel en el México prehispánico, era justamente con estos pliegues, así como cuando se hacen adornos para las fiestas patrias, en que se utiliza papel crepe y, bueno, distintas variedades en este aspecto, pues, bueno, tienen su origen acá, en esta época. Recordar que en las culturas mesoamericanas se inventó el papel y la escritura prácticamente mil años antes que en China, por ejemplo. Y en la parte superior, pues, bueno, tiene estos elementos que tienen un nudo, se asocian a la divinidad suprema. Al parecer eran cinco, se cayeron los demás, pero se conserva inclusive con pigmentos. Y, pues, bueno, después de estas piezas, ya veíamos una obra magna, ¿no?, de Rufino Tamayo. Bueno, pues, también nos sigue en este caso, este Quetzalcóatl es una mixografía, también, del Museo Tamayo. Y, bueno, aunque le hice en 1978, también, pues, plasmar, ¿no? Ahí veíamos la representación en el mural de la parte exterior. Y, pues, bueno, el tratamiento del papel, del soporte, bastante interesante. Y es donde viene una conexión entre pieza y pieza. Y, por ejemplo, ahí van a poder apreciar este, que es el llamado Códice Maya, así llamado, anteriormente denominado Códice Grollier. Actualmente está en la biblioteca del museo, también. Y, pues, bueno, como comentas, Amate, cubierto con estuco o yeso. Y, pues, sobre él, justamente, se realizaba el trazo con, líneas rojas para delimitar los márgenes y ya el contenido delineado negro. Y, pues, bueno, este Códice, al parecer, del periodo posclásico, 1200 a 1500 después de Cristo. Y, pues, es de esas oportunidades que, pues, no va a haber prácticamente en la vida donde permiten sacar esta obra y donde vienen estas representaciones como Chichen Itza. Este, por ejemplo, se encuentra en el Museo Regional de Antropología denominado Palacio Cantón. Está ya en el Reforma de Mérida, que es justamente el Paseo Montejo. Y, aquí, pues, se puede identificar justamente, voy a colocar acá para que lo vean. Esta estrella es emblema de Venus y, pues, este es como un amarre de tiempo. Entonces, es el ciclo divino del planeta Venus. En esta otra sección, también van a poder apreciar y conocer algunas láminas de libros de, en este caso, del Chilam Balam. También, en este caso, de Isshil, hay 24 libros del Chilam Balam. El Chilam Balam es el libro de la profecía. Otro de los libros mayas es el Popol Vuh y en ese cuenta el origen, ¿no? En esta correlación, por así decirlo. Entonces, aquí vemos signos de los días, ruedas calendáricas. Al parecer, son también representaciones celestes de constelaciones. Los mayas tenían 13 constelaciones. A diferencia de las 12, Del mundo occidental. Y este es el que se conoce como Chacmol. Eh, que es del periodo posclásico, estima entre el 1200, 1500. Eh, en específico, ya desde el año 1000 surge, ¿no? Ya en, en Tula, Hidalgo, con los atlantes. Y de hecho, este es como un atlante, pero en esta posición que es única en el mundo, o sea, en la humanidad, no hay una representación de este tipo en alguna otra cultura, más que aquí en Mesoamérica o en Anáhuac. Y, pues ven, inclusive tiene una parte superior, este, eh, tocado como, con motivos hexagonales que aluden justamente al lugar de su, origen, de su influencia, que es Tula, Xicocotitla, donde están los atlantes, donde están los guerreros, eh, y Xicocotitla es el avispero, ¿no? Aquí están justamente estas celdas y ven el, en su pecho lleva este símbolo de una mariposa solar, inclusive se alcanzan a distinguir los colores, luego, aunque son, es buena la iluminación, cambia en el momento en el que ves la obra, ves la pieza y su dimensión eh, temática y simbólica, y aquí en el ombligo tiene lo que se conoce como guauxicali, eh, o vasija de la isla, así es lo que se llama y, pues es de llamar la atención, aunque esta pieza se llama chacmol, en específico, eh, eh, o sea, eso es, es algo erróneo, ¿no? como sucede en este caso, eh, voy a, a poner en este caso la loc, el, Museo de Antropología, este, pues todos estamos habituados a, al ingresar justamente a este museo, eh, esta pieza la consideramos y la llaman Tlaloc, pero en sí ella es Chalchutlicue, o la de la falda preciosa, entonces, eh, pues es prácticamente una mentira, una manipulación, y esta pieza en su origen estaba así, recostada, y, y, en la zona allá de Texcoco, ¿no? de la ciudad nevada, y vean la necedad por, en conciencia, se desterró, se quitó de su sitio original y se llevó acá, y se le cambió el nombre y se le llama Tlaloc, eh, y de hecho, eh, la gente de esos lugares comenta que, eh, ya, con la zona de Texcoco estar otro Tlaloc, pero la gente, eh, no, no, no quiso dar su ubicación para que no lo desmontaran, eh, porque todavía la gente sigue haciéndole los rituales, ¿no? Fue una proeza para aquellos momentos, para la inauguración, pero, eh, pues también es muestra, ¿no? de la desinformación en este aspecto, como, eh, también es esta, eh, Charmol, pirámide de Chichen Itza, que, por ejemplo, muestra, eh, esta, esta pieza que es extraordinaria y que, la que realmente se llama el Charmol, es esta, que está justamente, eh, aquí, y algo de, interesante sucedió en esta época del descubrimiento, eh, en siglo pasado, si más no recuerdo, dentro de la pirámide de Chichen Itza, se dieron trabajos arqueológicos, eh, y, pues se identificó que, debajo de esta estructura que, eh, conocemos como el castillo de Chichen Itza, se encuentra otra pirámide, se dio un túnel, y ahí, justamente, se, identificó, en la parte del santuario, esta, disposición, ¿no? Y entonces, los occidentales, eh, pues se asombraron, y lo primero que vieron fue, eh, a este personaje sedente, cuando los mayas, lo, vieran, lo primero que saltó a su vista, a lo que llamó la atención, fue, esta, la que está acá atrás, este, eh, jaguar rojo, porque había historias, que en el interior había un jaguar rojo, esta es la disposición, eh, que tiene, y este sí, es este, chacmol, jaguar rojo, garra roja, ¿no? Entonces, otro no rojo, eh, y, y, pues se quedó con el paso del tiempo, que este es el chacmol, pero cuando escucharon chacmol, los occidentales, dijeron, ah, si este es el chacmol, no, pero eso lo puedo hacer, este de acá, ¿no? que suena aquí el, el, el jaguar, este, ojo, el terreno de jaguar rojo, entonces, es algo interesante, en ese aspecto, y, y parece ser, que este, en específico, eh, es, es muy curioso, que lo hayan puesto de esta manera, o al menos que sea en un investigador, este, probablemente sea este aspecto, en la museografía, chilam, es el tendido, y entonces, el simbolismo que hay, en la pirámide, es justamente, este, este es el chilam, balam, entonces, es el, el hido, y el jaguar, y es la profecía, entonces, es realmente algo, este, interesante, y pues, me voy de lleno, con otras piezas, con esta, que llama, la tenida del sueño, de las batallas, bataf, y este, Francisco Toledo, del 2018, y pues, es un chacmol, en una pirámide, de tiempo, de incertidumbre, y demás, entonces, se, se van vinculando, las piezas, no, como en este caso, este fragmento, de pintura mural, teotihuacana, hay un, eh, museo de la pintura, teotihuacana, está a un costado, de la pirámide, de la luna, ya está abierto, y si alguna ocasión, tienen la oportunidad, de ir, es, realmente extraordinario, y encontramos, estas estrellas, también, vemos aquí, unas plecas, bueno, teotihuacana, era de color rojo, como este fragmento, del mural, y esta, es una estrella, venusina, como, la que veíamos, acá, en esta, pieza, de, Chichén Itzá, entonces, eh, pues, nos sorprende, realmente, el, el, el tratamiento, y les decía, eh, tiene piezas, teotihuacanas, como esta, donde se aparecen unas, flores, también, alusivas al planeta, Venus, eh, un árbol, de, de la vida, acá también, eh, la representación, esta de los mayas, y esta de, culturas del pacífico, culturas de occidente, y pues, estas en periodos clásicos, ¿no? del cero, al seiscientos, después de Cristo, se rompe el tiempo, se rompe el, el espacio, y, por ejemplo, llama la atención, me voy a colocar acá, para identificar esta pieza, que es, también, la extraordinaria, eh, y, si la quisieran ver, después de la exposición, este, tendría que ser en, en Tehuacán, este, de la cultura popoloca, que se conoce, eh, también así, y la he descubierto, si mal no recuerdo, en el año, eh, 2012, eh, y, pues, son piezas, realmente extraordinarias, ahorita también van a ver otras dos, están por aquí, y, eh, como tal, esta señora, la falda de estrellas, Ciclalini Cue, o Ciclalini Cue, entonces, eh, tiene justamente estas garras, y tiene representaciones de ojos, ¿no? Después su falda, que es Cue, y Ciclal, es justamente, eh, esta representación de los ojos, ¿no? Y tiene, pues, su rostro de, de, de la transformación, en este aspecto, y, en la parte posterior, pues, se aprecia estas garras, aquí las estrellas, y, pues, también este amarre, ¿no? su costillar, piedras preciosas, su cinturón, también, de serpiente, y, justamente, lo que le da el nombre, ¿no? Ciclalinique, la falda, la falda de, la falda de estrellas, entonces, una vez que, esta es la primera, la primera sección, eh, en, siguiendo el camino, por ejemplo, está este, esta pieza también, que es extraordinaria, que es una vasija de Calakmul, este, eh, esta zona, también, patrimonio, en el periodo clásico, y, eh, en la siguiente sección, hay una pieza en específico, que es, también, extraordinaria, yo pensaba que, que era un, facsimilar, pero, es un libro manuscrito, este tiene que ver mucho, con, hasta, en torno a la facultad, porque, lo realizó Juan Barriano, Martín de la Cruz, que, antes, allá de Xochimilco, y, se, 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 dice, maya, rolier, con, eh, justamente, estas viñetas, que fueron realizadas, por, un Xochimilca, este, y traducidas, ¿no? También, por, este, por, justamente, gente de la, que, que, que tenía esta cosmovisión, mmm, mesoamericana, prehispánica, anahuaca, y, se, adaptó a los cánones occidentales, entonces, esta es una obra extraordinaria, y, y, vale mucho la pena, apreciar, la, la, utiliza, ¿no? De los trazos, y, el uso de los colores, como es el caso de esta pieza, que, eh, seguramente, eh, ya reconocerán de quién se trata, José María Velasco, eh, Valle de México, este, de Neyuca, desde la zona norte, eh, y, también, ¿no? Por eso es importante que, exploren estas obras maestras, eh, las disfruten, y, por ejemplo, aquí, hay estas otras dos piezas, también son de Tehuacán, eh, Puebla, eh, donde está esta representación de estos portaestandartes, que en este caso, eh, tiene, eh, en la parte posterior, un jaguar, este otro portaestandartes, por ejemplo, este, tiene un águila, y, pues, bueno, si, si, si nos acercamos, ¿no? en este, en este espejo, me voy a colocar acá, para acercarme, está de pie, la otra la veíamos, la citlanícue, como, agazapada, eh, aquí está justamente donde se colocaba la bandera, los estandartes, la muerte, también, identificamos los corazones, eh, su faldellín, por así decirlo, y me voy hacia la parte posterior, para que aprecien, también, vestigios de colores, de pigmentos, y aquí está, eh, la cubierta, ¿no? con, de jaguar, me voy a colocar, en este lado, para, eh, identificar, justamente, a esta, otra guerrera, pero vean, este tocado, por ejemplo, también con cráneos, dientes, corazones, este es un poquito más, eh, detallado, ¿no? en ese sentido, me coloco acá atrás, y, en la parte posterior, se encuentra este, atavío, ¿no? Entonces, eh, así hay, hay piezas como esta, de fuentes brotantes, también, ahí en la zona sur, de la ciudad, de México, y muy cerquita de nuestra, eh, es una facultad, y piezas, ¿no? también de animales, como este, dice águila, parece un colibrí, eh, en estas vasijas, tapaderas, estos perritos, que estaban en la zona occidental, en Jalisco, Nayarit, vasos mayas, este es de Chihuahua, me voy a colocar de este lado, para que vean, esta es una de las piezas, que, pues, es más hermosas, tiene mil años, es la cultura, eh, tolteca, denominada así, y, ante los atlantes, de Tula, y es una figurilla, de un guerrero, coyote, y está hecha con, mmm, láminas de concha, y, acá de este lado, por ejemplo, también, esta pulga, con rostro humano, está muy interesante, y, estas dos, eh, serpientes, ¿no? que vienen de Veracruz, del periodo clásico, en barro, este tablero, de la zona mixteca, de Oaxaca y Guerrero, también, este está en Los Ángeles, California, y tiene estos nudos, que representan el movimiento, eh, tiene estas obras maestras, ¿no? como del maestro, eh, doctor Atle, que, inclusive, ¿no? eh, él realizó sus pigmentos, y, pues, le gustaba subirse a las montañas, este, se quedó sin una pierna, pero, eh, pues, realmente, también uno de los grandes maestros, ¿no? nuestra facultad, ¿no? eh, y, pues, de México, para el mundo, ¿no? y característico, el tratamiento de sus, grandes obras, como, por ejemplo, esta otra, que está por acá, eh, Orozco Romero, también, bajo esta, eh, inspiración, ¿no? esta de 1981, ya se dejó a escuela, pero, lo importante es que, eh, identifiquemos, ¿no? y, yo creo que eso también es la intención, cuando ves las características de una obra, dices, ah, este, es, el doctor, ¿no? este es, el tamaño, o este es, eh, el artista que, eh, que se considere, ¿no? este códice, también, boturine, papel amate, este, también lo sacaron, y se puede apreciar, cómo eran justamente, los, los códices, ¿no? en este sentido, también había de piel, de jaguar, de venado, y sobre la piel, se les colocaba yeso, y sobre esa superficie, ya se hacían los trazos, ¿no? entonces, eh, digo, una de las pocas veces, bueno, en la vida, yo creo que me va a tocar, este, ver tantas, tantas piezas, como esta, por ejemplo, que es un incensario, eh, un bracero, de la cultura mexica, se conoce como, escatipoca, y, pues, está todo lleno de color, lo cual, pues, también, nos cambia esta idea, ¿no? de ver las piezas en gris, en color café, eh, siendo que, pues, por el paso del tiempo, se han erosionado, y se han perdido sus pigmentos, pero, en este caso, se conservó, también, de forma extraordinaria, y, pues, bueno, en este caso, por ejemplo, está, estos biombos, que en la época colonial, pues, describen, justamente, eh, el entorno de, en este caso, pues, la Ciudad de México, ¿no? con una interpretación, de lo que es la, eh, conquista, eh, este, por ejemplo, Museo Nacional de Historia, y, y, pues, tiene una cantidad de detalles, asombrosa, entonces, eh, pues, son piezas que, que tienen, eh, gran importancia, aquí está, por ejemplo, el Códice Mendoza, eh, pues, le da, eh, justamente, su significación, ¿no? a la fundación de Tenochtitlán, y, y, pues, bueno, este es de papel europeo, pero es del siglo XVI, y también tiene, pues, excelente calidad en su trazo, ¿no? Es importante también, este, conocerlo, y, eh, pues, aquí estamos llegando prácticamente a la mitad de la exposición, ¿no? Y, pues, bueno, apreciamos estas piezas, pinturas que, que fueron importantes, ¿no? Como este estándar de, de la Virgen, ¿no? Y su asociación con la, eh, representación de, eh, emblema, ¿no? De la liberación, eh, hay mapas, eh, pues, también han sido traídos, por ejemplo, desde Francia, como, eh, también de otros lugares, Biblioteca Nacional de Francia, esto es en específico, papel europeo, ya veíamos, por ejemplo, este, también, estas grandes obras, aquí hay una interactiva, voy a regresar, que, que, que muestra esta pieza, por ejemplo, está en, eh, Los Ángeles, California, si mal no, este, recuerdo, y, aquí, esta, esta obra también es muy buena, eh, carta topográfica, perdón, de la Ciudad de México, también en, o sea, la Suecia, y, y, pues, bueno, aquí se muestran también cómo era, este, en torno de la, del antiguo lago, ¿no? Y cómo quedaba, esto inspiró del siglo XVI, al siglo XX, esta obra también muy interesante, Juan O'Gorman, En 1940, con este, con este periodo de modernidad, ¿no? Los rascacielos, este, la Torre Latino, divino, pues, bueno, ver el pasado, al, presente en aquella época, eh, y, esta esperanza de, de, de mejora, ¿no? Aquí la parte prehispánica, en la colonial, y, y el futuro, ¿no? Entonces, es una pieza también extraordinaria, este, y les digo, ¿no? Se pueden ir dando cuenta de, eh, la dimensión, eh, simbólica, y cómo, eh, pues, se, se van plasmando, estos elementos de, de, de cultura, eh, en, en los artistas con el paso del tiempo, y, pues, también, ¿no? Eh, son, son artistas renombrados, eh, hay otras obras, como el caso de las piezas prehispánicas, que, pues, no se sabe quién las hizo, pero, eh, esos artistas dejaron inmanentes en su obra, pues, ese espíritu, creador, ¿no? Entonces, eh, van a apreciar a México de distintas épocas, y cómo era antes, ¿no? Por ejemplo, el Zócalo, eh, con su mercado, el Parián, este, y, y, y van ahí también, en este aspecto, ¿no? A conocer, este, sacerdote, este, que es como un Rastafari, ese Zócalo, ¿no? Como si fuera un encantador de serpientes, con, por ejemplo, estas, piezas, que también son, asombrosas, ¿no? Como en este caso, este bracero tipo teatro, de Atihuacán, Voy a ir para acá, para que, este, se vea mejor, este, bueno, relativamente, este, voy a ver si, acá tengo otra parte, acá me puedo mover, si, ya se va a ver, como que, mayor, este, resolución, se les llama, braceros tipo teatro, porque, eh, la acción, por ejemplo, si, el personaje más importante, está en el centro, y alrededor de él, hay como un telón, un escenario, con elementos simbólicos, y, pues, este es típico de la cultura teotihuacana, los braceros teatro, son primordialmente teotihuacanos, y, con los mayas, como veíamos en la escultura del acceso, pues, tenía tres rostros, ¿no? en este aspecto, y estos tres rostros, este, muestran justamente, el, la disposición, ¿no? del elemento del inframundo, del mundo terrenal, del mundo divino, ¿no? esta nave, y, también, ¿no? este otro, voy a colocar en este lado, esta otra pieza, que viene también de, urna de la luna, así llamada, y, creo que también es de, de, de la zona de, de, de la península, es el museo maya de Cancún, y, también ese museo maya de Cancún, pues, tiene unas piezas muy, muy buenas, ven también este esquema, este ya es más reciente, en este aspecto, y, la de acá, voy a ir a esta sección, tiene que ver, también, con, laguna de Sivalo, con cinco chiapas, también, el inframundo, la parte humana, y la parte, también divina, y, se encuentran, estas, estas piezas, que también son, pues, muy interesantes, representaciones, de, de la divinidad, y, la otra, que está, precisamente, esta es, del entorno, mexica, y, pues, se ven los colores, también, asombrosos, la piedra del sol, por ejemplo, tenía, esta cromática, en rojo, y, y, amarillo, nos da una idea, ¿no? Aquí está también, el emblema, de, como del banco, Ixe, o Ixe, de una cruz, con cuatro puntos, alrededor, ese, es un símbolo, que se llama, Chiquipili, y, pues, bueno, aquí está el sol, ¿no? y, con sus rayos, es una pieza, también, extraordinaria, envaso, maya, y, este árbol, de la vida, que, pues, bueno, es de Metepec, que es del siglo pasado, cuando comienzan a hacerse en producción, y hacerse grandes y famosos, y, pues, ahora son, también, un elemento, que, ha significado a Metepec, pues, reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, es de, de llamar la atención, hay, por ejemplo, pilas, bautismales, este, más, más piezas, como esta, ¿no? que, también, así el sensei, ¿no? del periodo, este, colonial, es Cristóbal de Villalpando, la catedral metropolitana, en Puebla, y, pues, se encuentran sus pinturas al, al óleo, que son realmente, pues, extraordinarias, ¿no? Y, vale la pena, este, identificar, ¿no? Las, las pinceladas, este, y, bueno, hay aquel arte sacro, con influencia también, tequitqui, con este tipo de piezas, que, por ejemplo, este, está hecha de pasta de caña de maíz, y, como se hacían antiguamente los, las representaciones de las deidades, ¿no? se adaptaron ya al nuevo contexto, y, pues, bueno, hay detalles como este, Donde se identifican, cómo se armaban, pero, realmente, donde, eh, les recomiendo, ¿no? Cuando estén ahí, vean estas piezas, que vienen de, eh, de Francia, Museo de las Américas, en Auch, así como cuando te pegas, Francia, eh, y están hechas con arte plumario, ¿no? La Santa Trinidad, y esta que es, eh, justamente, la, eh, Virgen de Belén, eh, la foto, pues, no, no hace, eh, justicia, ¿no? En este aspecto, este, por ejemplo, San Lucas, eh, está hecha todo con plumas, como algunas que son de colibrí, por ejemplo, se ven gris, pero si te mueves, se ven tornasol, entonces, eh, este arte, se llamaba, anteriormente, Amanteca, eh, así como, este, la manteca de Seda, pero amanteca, eh, y se es pintar con plumas, ¿no? Entonces, esto sobrevivió, y trascendió, del periodo prehispánico, al colonial, y, y, quedaron estas joyas, ¿no? Que, pues, solo cuando anden allá, este, en Francia, pues, podrían identificar, y, eh, esta otra, por ejemplo, también, muestra, a, es trabajo con arte, plumario, y, pues, es exquisito, ¿no? Muy refinado, muy sofisticado, entonces, eh, estos son actos de fe, y también milagros, ¿no? que se llevaron a cabo, hay unos muy curiosos, para que nos puedan revisar, y, pues, por ejemplo, acá, estas representaciones, de, el periodo de la Inquisición, ¿no? Hay como el Ku Klux Klan, ahí vemos, este, de las quemas, ¿no? Que, por ejemplo, en España, fue borrado prácticamente, todos estos, eh, edificios, que tenían que ver con la Inquisición, acá, por ejemplo, en el edificio, en la Plaza de Santo Domingo, ahí también era un crematorio, público, al lado del Metro Hidalgo, en la Casa Martí, de Cultura, por ahí hay unas placas, también, que muestran, que en ese sitio, pues, se llevan a cabo este tipo de actos, y, pues, es importante, pues, conocerlo, ¿no? Que no se pierdan, tratamientos interesantes, de Juan Diego, San Juan Diego, la Virgen de la República, eh, y, bueno, esta Cruz Atrial, acá hay una, siguen estos elementos, eh, y, pues, aquí es donde también, ¿no? Hay estas, estos trajes, ¿no? del Maracame, acá está del, este, del Chinelo, vamos a ir a verlo, eh, que estos trajes, ¿no? Pues, probablemente les habrás tocado escuchar, o, o ver, ¿no? En unas fiestas, o que pasen inclusive ahí cerca de nuestra facultad, este, y, pues, así una sucesión de, de, de pinturas, que, eh, es importante, ¿no? Tener ahí, este, consideración, eh, y, y piezas como esta, ¿no? Ya casi concluye, ¿no? En este aspecto, eh, aquí está la cuatlicue, aquí está una representación también, eh, de la cultura huasteca, la solteot, y esta madre de la fertilidad, también, que muestra, eh, inclusive sus pigmentos, estaba en color amarillo, acá están las herpientes, una mujer de conocimiento, hombre de conocimiento, por acá, eh, y, pues, bueno, también esta visión, Esta influencia, eh, esta pieza que también es maravillosa, Tomás Mondragón, 1856, medio vivo, medio muerto, y esta influencia, ¿no? También de las culturas, este, de zapotecas, ¿no? Con esta representación extraordinaria, y, pues, hay estas piezas que también muestran, eh, parte del folclor en, en, en el nacimiento, ¿no? De lo que es, este, el siglo XX, ya un poquito avanzado, un poquito entrado, acá la, Virgen de Amahac, ojo, bueno, esta pieza que causó polémica, ¿no? Cuando quitaron al Colón, ahí del Paseo de la Reforma, y la doctora Sheinbaum dijo, pongan a esta, que la descubrieron en enero del 2021, si, si, no recuerdo, ahí en Amahac, la cruz, y, pues, bueno, piezas como estas, que, eh, de Siqueiros, ¿no? Son también extraordinarias, entonces, eh, así se van a ir encontrando, en este aspecto, también, eh, este tipo de piezas, ¿no? Eh, que vale mucho la pena, como, de Leopoldo Méndez, ¿no? Eh, estos grabados, ahí, que también están muy buenos, entonces, explórenlo, recorran el museo, ya sea de forma virtual, yo les recomendaría que, pues, eh, ahora sí hicieran un espacio, este, en menos de dos horas harían el, el recorrido, pero ya ahorita que, eh, tenemos este, este panorama, por ejemplo, hay piezas de Diego Rivera, escena yucateca, y esta otra que, este, de, de, de la maternidad, me voy a ir acercando, pues, para que vayan, sondeando, ¿no? Por ejemplo, si les llama la atención, en este caso, Diego Rivera, o, bueno, a mí que me, me, me fascina, ¿no? en este aspecto, hay escenas costumbristas, escenas de, este, también, vamos, vámonos hacia acá, esta que, que tiene que ver, por ejemplo, con las castas, ¿no? Donde hay esta influencia, ¿no? Con las líneas rojas, negras de los códices, y las mezclas que se dieron, ¿no? en este mestizaje, eh, y, pues, de la época, del, de la, independencia, escenas igual, costumbristas, del siglo XX, eh, en este caso, las casitas, ¿no? También tendrán por acá, en el occidente, como una tienda de campaña prehispánica, eh, y, pues, ya hacia la zona, de las familias, ¿no? Acomodadas, los fifís, decían, y la gente del pueblo, ¿no? Con esta pieza, que, pues, es también, eh, muy, impactante, ¿no? La espina, 1966, entonces, pues, aprecian los trazos, las formas, los colores, eh, eso es, este, algo también, eh, extraordinario, ¿no? Que tienen este tipo de, eh, de, de creadores, ¿no? Como, por ejemplo, aquí hay obras de Raúl Anguiano, este, este está curioso, ¿no? También de Alba de la Canal, este, estridentista, ¿no? con esta representación, Raúl Anguiano, a mí que me fascina, es, este, justamente Saturnino Errán, eh, y, pues, mezcla, ¿no? También estos elementos, eh, de las culturas, que son extraordinarios, y, pues, piezas de, de este tipo, ¿no? Ya con las que vamos a cerrar, para que hagan su, su selección, y ver cómo, por ejemplo, aquí están los tenangos, también con sus, eh, con sus grandes obras, este, estos que son de Pahuatlán Guerrero, que parece ser que es el único pueblo que mantuvo esta tradición en la confección de papel a mate, adaptándolo ya a un nuevo contexto, también hay textiles como este, inclusive con Shakira, ¿no? Con concursos que se realizaron, este, para, eh, nutrir justamente la, la, la exposición, está este, eh, el palo de plumas, también, este, están en, en Francia, y, pues, vino acá a dar una vuelta, aquí la, vitrina, pues, nos hace de las suyas, ¿no? Para, este, los reflejos, pero también es una pieza extraordinaria, entonces, y ya con esto va a concluir la sesión, esta, por ejemplo, es un danzante Olmeca, está ahí en, eh, Taxco, allá en secuita de nuestra otra sede, eh, estos son como los chinelos de Chiapas, los, se conocen como para chicos, tienen un, bocada ahí interesante, de la zona del Golfo, estos son de Guerrero, este, los tecuanes, y, eh, ya con lo que, que cierra, es, por ejemplo, este, este, eh, Leopoldo Méndez, igual está el danzante, su influencia, en esta obra, eh, acá, por ejemplo, este, tenemos también estas representaciones, este, Ramón Cano Manilla, es que, que son piezas que están ahí en el Monal, eh, y, por ejemplo, no, este, tanto de la época colonial, este, este, por ejemplo, que son de Siqueiros, no, Cuauhtémoc, y acá Orozco, entonces, este, vemos aquí, por ejemplo, este tablero del Escriba, también, este, eh, se van integrando, ¿no?, en su discurso, para cerrar justamente la exposición, ya que justamente, eh, con estas piezas, ¿no?, eh, nuestra imagen actual, eh, y, y, yo digo, es, es un panorama, este, extraordinario, ¿no?, el que se brinda aquí, en la plástica, y la con la que se cierra, es con una pieza de arte, no sé si me puedo poner acá, ajá, arte huechol, entonces, es con hilos, y, y, pues, vale la pena, ¿no?, identificar acá está el maracame, este, en su viaje, ¿no?, y luego está este entorno vacuoso, los soles, los hícuris, los peyotes, y es realmente un viaje, ¿no?, extraordinario.